Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. ¡Ahí nos vemos! MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. Marley tendría dificultad con los colosales, al destruirlos a todos estarían en crisis económica como Venezuela. Eren que por recordar a su madre entra en las memorias de su padre lo ve todo necesita, reflexiona, solo tiene 10 años. Marley tarda 5 años en recuperarse al menos un 40%. Hay países que se hacen más fuertes que Marley. Aquí la parte, como Medio Oriente. Eren quien comenzaba a dominar su poder planea como acabar con Marley necesita la coordenada, necesita más poder, no quiere depender de mi casa. Pero Marley se la va a jugar le dirá a todos sus titanes incluyendo al cuadrúpedo y al colosal que se coman al fundador Marley envió a sus poderes titanes repto a Guaramer. Y. Cuando el colosal destruyó el muro Eren no taparía el muro, sabía que pronto vendrían los tres titanes reis, y espero, vio llegar a Frieda, sus hermanos se alejan. Eren iría tras Frieda. Eren es distinto a Frieda posiblemente uso una técnica de mi casa. Además los otros titanes no estaban presentes en ese momento, ellos tienen vida propia. Ellos también tienen que ver como la gente reacciona con los colosales. Ellos toman conciencia que morirán en menos de 20 años. 6 son conscientes de como morirán. Eren la devoraría. Ahora el problema son sus hermanos. Eren ve algunos recuerdos de Frieda y su ideología se forma un triángulo. Sea como sea mientras el. Volador y el espinoso llaman al escuadrón de Kenny para ayudar a combatir al titán colosal y acorazado. El cuerpo de exploración había salido a una expedición, así que no estaban presentes, la gente estaba evacuando cuando ven llegar a la policía militar. Sale el titán Volador y el titán espinoso a enfrentárselos. Y pelean, Reiner solo esquiva al titán espinoso, cuando Zeke sale de su escondite, aranca pedazos de la muralla y se los avienta hacia el titán espinoso, dándose cuenta que esto le puede destruir las espinas, sigue así Zeke, sigue así decía Reiner, mientras que el volador se enfrentaba a Anie, teniendo la ventaja de que Anie no puede volar, Pieck sale de su escondite con un cañón en la espalda y le dispara, haciendo caer al volador, Dirk y Abel Reis estaban siendo derrotados y sin señal de que Frieda activase la coordenada porque Eren había acabado de ganarle a Frieda así que sale. Viendo como el titán espinoso y volador se retiran. ¿Dónde está Frieda? Se preguntan. Zeke dice, sigámoslo, nos llevarán a la coordenada. Se suben hacia. Pues si lo tocan ya saben que pasará, pero el problema es que Eren se ha aislado de los demás, él no sabe de dónde salió esto pero dice que necesita el Guaramer, Eren va solo al mar y ve que desde ahí están sus enemigos y su hermano mayor a aquí después de varias años Frieda, sin contarlo a nadie antes de que Eren se la comiera mató años titanes puros de la isla. Doce diques para la siguiente parte lo hermanos de Frieda se retiran. Zeke grita. Eren se oria original. No se estaba haciendo una evacuación. Los soldados y reclutas se habían retirado. Pero Eren se quedó esperando que llegase Frieda. Luego Eren viendo que se retiran se va de ahí esperando que nadie lo note. En Shingan China Zeke dice que raro que no apareciera el titán fundador. Eren se reúne con Mikasa y le dice lo que hizo a lo que Mikasa lo mira feo. Zeke dice que démonos aquí. Ya volverán. Aunque probablemente vuelvan con estrategias. Allí se quedaron hasta que al anochecer el cuerpo de exploración estaba volviendo. Y Egg los huele y se lo dice. Amos que tan poderosos son sin sus titanes. Zeke arranca pedazos de muralla y los lanza ante un cuerpo de exploración cansado. ¿Pero qué es eso? Dice Erwin. Las piedras acaban con el cuerpo de exploración. Solo le queda a Erwin decir que se retire yéndolos por los dos lados. Zeke ve que se rinden y huyen. Cuando ya se fueron Zeke se acerca a los cadáveres que provocó y miró. ¿Cómo se llamara esa arma? ¿La que usan la moverse de un lado al otro? Reiner le dice que se llamaba equipo de maniobras tridimensionales pero no sabe cómo funciona. Zeke lo saca a los cadáveres. Y dice H. Habría que llevarlo. ¿Dónde ata Frieda? Se preguntan sus hermanos. Regresan a la cueva Reis. Y Rob se enterra que Frieda desapareció. Uriek Reis. El mayor sospecha que la batalla fue para entretenerlos mientras secuestraban a Frieda. Oh no. Eso significa que hemos perdido dice Rob. Uriek dice que no. Aún pueden ganar si vencen a los titanes de Marley de una vez y para siempre. Llega Kenny Ackerman diciendo que el cuerpo de exploración se enfrentó a los invasores y perdió. La noticia de titanes peleándose está expandiendo por las murallas rápidamente. Uriek dice que sin la coordenada no podrán manipular sus memorias. No queda más que sacar las armas que se crearon para este tipo de situaciones e ir a la guerra. Sacan las lanzas relámpago y se las da a los miembros de la policía militar y central. El cuerpo de exploración estúpidamente es ignorado porque no confían en ellos. Y los reis van a pelear. En lo que se preparaban. Zeke probaba sus poderes. Convirtiendo a cierto pueblo de la muralla rosa en titanes y hacerlos circular por la misma. Los reclutas, la guarnición y el cuerpo de exploración debieron encargarse de esta. Evacuación. Muriendo mucha gente. Aunque en la misma Eren se vio obligado a demostrar su poder titán. Eruin al verlo pelear contra titanes. Se acerca a Eren y le pregunta que está pasando. Cuando Eren deja de pelear. Sale de su titán y le dice lo que hay más allá de los muros. Como llegó su padre y sobre los reis. Eren no le contó que robó la coordenada. Por lo que Eruin pregunta entonces en cualquier momento el fundador tomara el control y nos borrará la memoria. Eren les dice que no. Porque si no ya lo habrían hecho. Tomara el control y nos borrará la memoria. Eren les dice que no. Porque si no ya lo habrían hecho. Y le ruega que no comente su poder titán porque el rey podría ansiar su poder titán. Eruin piensa usar a Eren para derrocar la monarquía. Mientras ellos evacuaban. La policía militar y los dos reis llegan a Shingan China. Cuando llegan Zeke aparece de un lado alejado y grita creando titanes alrededor del muro. Kenny dice. Estoy acostumbrado a pelear contra gente. Pero no creo que sea muy diferente. La policía militar iba contra los titanes cuando de ensina del muro aparece el titán acorazado. C. Cayendo a por los caballo. Antes de que caiga. Aparece el titán volador y se enfrenta a Reiner. Agarándolo y haciendo que caiga sobre otra parte alejada. Mientras que como evidentemente son la policía militar. Aún con las lanzas relámpagos son inútiles para pelear contra titanes porque Zeke sin necesidad de lanzar rocas ya está matando a la policía militar. El titán volador subía para alejarse de Reiner pero entonces dos rocas lanzadas por el titán simio le derrumban destrozándole a las alas. Ya en el piso Reiner se avienta y golpea. Destrozándole la cara. El titán espina debía ir a por el titán simio. Pero al ver a su hermano ser atacado gira el caballo. Kenny la ve retirándose y le llama niña tonta Kenny va a por el titán bestia. Pero Zeke puede ver que se acerca así que Zeke le lanza piedras a Kenny. Deteniendo su acercamiento. Aparece el titán espinoso atacando por la espalda a Reiner y atravesando su armadura y dejándolo inmóvil. Reiner grita. Annie sale de encima del muro y cae debajo. El titán volador se estaba regenerando las alas. Cuando Annie cae sobre el mismo y lo arranca de su titán. Luego Annie. Se queda viendo a Reiner y al titán espinoso. El espinoso se suelta de Reiner. Sus espinas dañaron muchas terminaciones nerviosas del titán acorazado por lo que no puede moverse por ahora. Annie esperaba que Zeke y sus rocas la ayudaran. Pero Zeke está entretenido con Kenny. Este tipo si que sabe esquivar rocas. Kenny observa como toda la policía militar está muerta. El titán volador derrotado y él no logra acercarse al titán bestia. El titán espinoso va corriendo hacia Annie. Annie agarra al titán espinoso con una llave agarándolo del cuello. Misma posición de cuando Reiner se... Frente a Eren en la historia original. Las espinas del titán espinoso cortan los brazos de Annie. Haciendo que Annie no pueda sujetarlo porque las púas le arrancan los brazos. Quedando de esta manera las cosas ver tol en el baril de Pieck. Pieck a la distancia de Zeke. Zeke lanzando rocas a Kenny. Kenny esquivando rocas. La policía militar muerta. Reiner y el titán volador fuera de combate. Annie sin rasos y el espinoso quieto. El espinoso quiere rescatar a su hermano que está en la boca de Annie. El titán espinoso va corta el titán hembra corriendo. Annie criataliza su pie y patea la cabeza del titán espinoso. El pie del titán hembra se atora en la cabeza del titán espinoso. Luego Annie hace otra patada. Haciéndole una llave con los pies al titán espinoso. Critaliza por completo sus dos piernas para que no se suelte. Zeke ya no tiene piedras a la mano. Le ordena a sus titanes que vayan a por Kenny. Zeke corre hacia Annie. Diciendo Annie no lo sueltes. Zeke luego endurece su mano y Dick. Conocéis muchos trucos, pero ni una vez han usado su mejor arma. Zeke arranca la púa del titán espinoso y la usa para sacar a la usuaria del titán espinoso. Luego Pieck los agarra y se lo llevan al puerto donde le preguntan donde estaba el titán fundador, a lo que ellos les dicen que ustedes se la llevaron, quedando ambos bandos perplejos. Zeke decide irse con lo que tienen ahora y después volver por el titán fundador. En las murallas, ya que no había la policía militar y el único que volvió de esa batalla era Kenny. El cuerpo de exploración hacen un exitoso golpe de estado. La familia Rey al enterarse de la derrota y de la caída del gobierno, se retiran, hemos perdido. Rod dice que no. Porque la noticia de que Eren era un titán era una esperanza. Pasan cuatro años, en esos años la verdad que Grisa le dio a Eren fue esparcida por los periódicos. Darius Zakerdi se hace el gobernante de las murallas. Kenny entrena un grupo de mercenarios para secuestrar a Eren algún día y darle el poder a uno de los hijos de Rod. Exterminan a los titanes de la isla. Un grupo de barcos marleyanos ataca la isla. Viendo que a Marley, donde habían entregado el poder volador y espinó su acolti porco respectivamente. Decide volver a atacar la isla. Las murallas forman una relación diplomática con Izuru. Un día las murallas vieron el cielo oscurecerse con los cepelines marleyano. La flota marleyana acaba con el puerto y luego llegan a Shingan China. Eren estaba preparándose para ir a combatir. ¿Cuándo de repente es secuestrado por unos mercenarios y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente? Escríbelo en los comentarios 12 likes para la parte 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!